Vale, pues está grabando ya, así que vamos a ir presentando al invitado. Bueno, pero antes que nada vamos a comenzar todos con una oración. La oración dice así, Madre del cielo, hoy te pedimos que intercedas ante tu Hijo por todos nosotros, y podamos y unidos en oración por todos los hermanos más necesitados para que en todo momento lleguen las ayudas necesarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, les presento a Suso, Jesús Alberto González, Concepción, conocido todos por Suso. Nació en El Paso, en la Isla de la Palma, hace casi 55 años. Él es el coordinador del Departamento de Promoción y Animación de la Comunidad de Cáritas Bisesana de Tenerife. Además, es una persona vinculada a comunidades parroquiales y en procesos de vida de fe desde hace mucho tiempo a la Acción Católica General en el ámbito de adultos. Durante poco más de 30 años está vinculado a Cáritas. Ha pasado por el rol de voluntario hasta desempeñar también diferentes tareas y funciones. Su cargo actual consiste en observar todo el acompañamiento al trabajo de base en las Cáritas Parroquiales de la Diócesis. Suso, buenas tardes desde tu tierra natal, La Palma. Y cuando quieras ya puedes comenzar tu intervención. Bueno, pues muy buenas tardes. De verdad agradecerles la invitación a este espacio que hemos redescubierto ahora, los espacios digitales. Y algo que pensábamos que tenía sus dificultades, sus partes oscuras, hemos descubierto el potencial que tiene. En este tiempo lo hemos descubierto y posiblemente nos va a ayudar también en un futuro sacar el mejor partido. Para mí también esto es nuevo, con lo cual disculpen si en algún momento, bueno, pues no estoy a la altura del tema de los medios. A mí me parece importante que un grupo de personas, de adultos, de laicos, vinculados a la parroquia, a una comunidad concreta como es la de Punta Llana, pues tengan interés en conocer, en profundizar, en un rato, en un día como hoy, plantearse qué es esto de Cáritas. Yo cuando hablé con Marina, que fue quien un poco me hizo la propuesta inicial, le decía, pues un lema, ¿cómo llamarlo? A mí hay una frase que se aplica a Cáritas, que se la escuché hace muchos años a un sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, ahora está de misionero en Latinoamérica, Pedro Jaramillo, que fue secretario general de la Confederación, Cáritas Española, y llamaba, decía que la iglesia era, Cáritas era la iglesia en traje de faena. Nosotros, por lo que somos de, yo soy del Paso, soy de mi padre de Breñalta, en el ámbito rural, pues el traje de faena, ponerse la ropa de faena, era salir a la huerta y lidiar con el ganado, con lo huerto, con lo sembrado, bueno, pues, a mí me parece como una metáfora, ¿no? Nuestra iglesia que se pone el traje de faena para bregar en las situaciones más complicadas, y lo hace con Cáritas, lo hace con otras realidades también de voluntariado que existen, por suerte, en nuestra iglesia, pero es esa cara cercana, ese rostro presente, en las realidades más crudas, en esa sociedad de los descartados, que tanto habla el Papa Francisco, ¿no? Es ser, bueno, estar ahí, prefiere una iglesia herida por salir a la calle, por batallar en estas realidades, que enferma por estar encerrada en sí misma. Entonces, a mí esa metáfora de la iglesia, el traje de faena para la iglesia, para Cáritas, me parece que es muy acertado, ¿no? Yo había pensado comenzar la charla, porque le mandé a Daniel, por separado, el tema de la tecnología, un vídeo inicial, yo no sé si lo podemos poner para que lo vean, un vídeo de FOESA, que la Fundación FOESA se presentó, en septiembre se presentó, la Fundación FOESA es una fundación participada por Cáritas, y desde hace muchos años lleva haciendo unos estudios sociales, o sea, rigurosos, muy rigurosos, sobre la realidad social. Entonces, se presentó, el último estudio se presentó en septiembre del año pasado. Posiblemente incluso ahora, con esta realidad que estamos viendo del COVID, no digo que se quede anticuado ni mucho menos, pero que bueno, que está ahí, ¿no? Porque mucha gente puede pensar, claro, esta situación ahora nos viene y estábamos como en la panacea, o sea, estaba todo perfecto socialmente, no había ningún problema social, estaba todo bien, y ahora llega la pandemia y pone todo patas arriba. No, ojo, cuidado, cuidado, aquí las cosas estaban ya regulares antes de que llegara el COVID, ¿no? Y creo que este pequeño vídeo, creo que dura tres minutos de FOESA, pues nos da por lo menos una pista. Lo podemos poner si quieres. Seguí bien. Sí. A ver, niños, ¿quién quiere que le cuente un cuento? ¡Yo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 organizado, las catequesis, los grupos, la formación de las catequistas, el celebrar, cuidar mucho nuestras celebraciones y nuestros momentos de encuentro celebrativo. Y lo de la caridad, bueno, pues sí, hay que tenerlo también, pero igual no se cuida tanto. Entonces, eso es, para mí, me parece que es básico recordarlo, refrescarlo, ¿no? Porque es como donde el termómetro nos dice que si realmente al final, como dice el Evangelio, lo que San Pablo dice que al final de la vida nos van a examinar del amor, ¿no? Y es cierto, ¿no? Si vemos la siguiente, si alguien nos pone la siguiente diapositiva, es también como muy clásica, pero yo creo que, bueno, que nos ayuda un poco a situarnos, ¿no? Los cuatro corazones son súper conocidos, ya, universalmente conocidos. Es verdad que es un logo que se usa básicamente en la Confederación de Cáritas Españolas. Hay otras cáritas, las cáritas, por ejemplo, del continente latinoamericano, conservan otro logo, el logo de Cáritas Internacional, y que es la cúpula de rayitos, pero Cáritas Españolas hace ya bastantes años, casi 40, 50 años, que viene utilizando este logo de los cuatro corazones, que ya se ha hecho muy, muy conocido. Y que, bueno, y vuelvo a reforzar ese elemento, ¿no? O sea, Cáritas es una dimensión eclesial, no es una ONG, no es la ONG de la Iglesia, no es una asociación para hacerle bien. Cáritas es la Iglesia, y esa dimensión eclesial la conforman esos cuatro, esos corazones que se unen en forma de cruz, ¿no? El que utilicemos el corazón habla de esa dimensión solidaria, ¿no? Es ese amor que se hace significativo, que se hace concreto a través de acciones concretas, de proyectos concretos, y que el corazón quiere dar como ese, le quiere dar esa forma, ¿no? Esa imagen, esa metáfora, ¿no? Es organizada, esto para mí, yo creo que es fundamental, es decir, no podemos ir ante esta realidad tan compleja que acabamos de ver, que vimos en el vídeo, una realidad que cambia, que es cambiante, no podemos ir como cada uno por su lado, como francotiradores, no se puede, no se puede. Hay que ir, cada vez más, estamos llamados a ir trabajando en red, trabajando en red, incluso con otros que no son iglesias, con otras organizaciones, con las entidades públicas, ¿qué menos que ir en red y coordinados dentro de la iglesia? Es decir, ¿qué menos que la comunidad cristiana tenga un grupo de cáritas que en nombre de la comunidad se organice, valore, esté pendiente del hermano o de la hermana que más lo necesita? ¿Qué menos que se haga coordinada? En La Palma, por ejemplo, yo creo que, no falto a la verdad y no por quedar bien, pues los dos arciprestajos de la isla de La Palma, las cáritas, tienen una larga experiencia de una buena coordinación. Hay cáritas, por ejemplo, en el arciprestajos de Santa Cruz de La Palma, donde pertenece la comunidad de Punta Llana, hay una buena y larga tradición de coordinación, de consejo de cáritas, de formación del voluntariado, de contrastar información y tareas de cómo hacerlo mejor, y eso significa que tiene que ser una dimensión coordinada y organizada, porque si no, iríamos un poco a salto de mata. Y eso, no porque nosotros queremos mejor o peor, no, eso es porque las personas con las que trabajamos, los hermanos y las hermanas con las que trabajamos, se merecen que hagamos el mejor trabajo, y el mejor trabajo significa hacerlo de forma coordinada, de forma reflexionada, formada, eso tiene que estar, por las personas, sobre todo por las personas, porque ellas son el sujeto preferencial, y esa dimensión de acogida y acompañamiento, que ese corazón sea mayor que los demás. Y ahí tanto a las personas, para las que estamos pendientes, atentos, receptivos, como también para los agentes de la entidad, para los voluntarios, para las personas que se acercan a querer colaborar, esa dimensión de acoger, de acompañar y de sumar. Yo estaba anotando por aquí, para que no se me explicara, pues, miren, el año pasado, al final, contábamos como 804 personas voluntarias en la diócesis. ¿Podían ser más? Sí, podían ser algunas más, pero son 804 personas voluntarias que dedican gratuitamente su tiempo en toda la diócesis y en las distintas islas. Entonces, bueno, pues eso es un valor. Y luego, pues hay un grupo de contratados, de personas contratadas, que tenemos que estar ahí, porque hay tareas que llevan más tiempo, más horas, más dedicación, y eso voluntariamente a veces no se puede hacer. Que ahora en Caritas debemos estar sobre los 90, 90 y tantos, entre los distintos proyectos que hay en la diócesis. Y bueno, que conjuntamente, junto con los sacerdotes, conjuntamente hacemos ese trabajo de dimensión coordinada. Si pasamos la siguiente diapositiva, decimos, bueno, ¿y cómo hace? ¿Cómo trabaja Caritas? ¿Cuál es el estilo de trabajo de Caritas? Pues es un estilo que es centrado en la persona. Hay un, nosotros lo llamamos cariñosamente, algunos de ustedes igual lo han oído, lo del MAS, de, bueno, el modelo de acción social. ¿Cómo hacemos las cosas, en definitiva? ¿Cómo Caritas hace las cosas? Caritas, yo siempre digo que tiene una, lo que tiene las andaduras largas, ¿no? Bueno, una, un inconveniente y una ventaja. Es decir, Caritas es una entidad que tiene 60 años, casi 60 para 70 años de inconstituida. Y yo digo, bueno, pues a veces son tantas las veces que hemos ido y venido, que hemos tropezado, que hemos reflexionado sobre cómo estamos haciendo las cosas, cómo las mejoramos, cómo decimos, bueno, pues por aquí vamos viendo otras formas de hacer, que eso, pues va dando un bagaje, va dando una información, una forma de trabajar que vamos contrastando. No es porque, digamos, bueno, hoy nos levantamos y pensamos que hay que hacer las cosas así. No, hay un recorrido de desde dónde se hace y cómo se hace, ¿no? Entonces, hay una cuestión que para Caritas es clara, yo creo que va muy en consonancia, además con este modelo de acción social está muy intrincado con los valores del evangelio. Es decir, para Caritas la persona es el centro, es el centro de la acción. Cualquier persona, cualquier persona indiferentemente de su situación personal. A veces eso incluso a agentes de Caritas o a la sociedad le puede extrañar, es decir, pero, y a veces, permítame si en algún momento utilizo una expresión que puede ser chocante, pero es que, fíjate, están ayudando a culanitos y clanitos que es que está borracho todo el día por ahí tirado, o aquel que está en la calle sucio y tal. O sea, cualquier persona es poseedora de la máxima dignidad, es hijo de Dios, y es centro de nuestro trabajo. O sea, por muy, lo peor que puede pasar a una persona es que pierda totalmente su dignidad. Entonces, cualquier persona, del color de la piel que sea, del lenguaje que habla, o sea, tiene una dignidad por ser hijo de Dios. Entonces, en ese sentido, para Caritas, eso es centrarse. La persona tiene que estar en el centro de nuestro trabajo. No el voluntario, no el trabajador, no nuestra acción que quede bonita, no. Que la persona sea la, mirar cómo la ponemos en el centro para ver qué es lo que necesita para acompañar. Y luego, hablamos de acompañamiento, ¿no? Es un modelo que las cosas no son matemáticas. Los que somos padres sabemos que el cuidado de los hijos es un acompañamiento. Ustedes lo dicen, yo ya lo empiezo a decir. Yo tengo dos hijos ya adultos y tengo algún compañero que va a ser padre reciente ahora, muy prontito. Bueno, la compañera Melania que acompaña a las Caritas de la Palma va a dar la luz en breve de su segundo hijo. O sea, padre se es ya toda la vida, ¿no? Y se acompaña durante toda la vida, ¿no? Nunca uno deja de ser de padre. Y luego cuando toca, pues de abuelo, ¿verdad? Pues el acompañamiento de los procesos. O sea, las personas somos el material más sensible que existe. Y entonces, bueno, pues a veces hay que acompañar cómo se hace, cómo caminamos. Y a veces es más importante ese proceso que hagamos con las personas, ese descubrimiento que ellas van haciendo, que descubran que tienen una habilidad, que tienen posibilidades, que tienen capacidades que pueden ponerlas al servicio y las pueden explotar. A veces, tristemente, de verdad creo que las mayores pobrezas es cuando alguien cree que no sirve para nada, que no tiene nada que aportar, que es una basura, un descarte. No, no. Tenemos que entrar con las personas a que crean que realmente ya tienen un valor por sí mismas. Y entonces eso como clave, la persona en el centro, y acompañar los procesos, está en nuestro modo de hacer. ¿Y qué entendemos? Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿qué entendemos por acompañar procesos? Pues que tenemos que mirar que María, que Pedro, que José, están en el centro de lo que nosotros queremos hacer. Y que tienen esa dañidad radical. Miren, pues por ejemplo, a mí me gusta a veces bajar a cosas concretas. En La Palma, por ejemplo, desde hace dos, tres años, ha salido a la luz la realidad de las personas sin hogar. Con las UMAC, que a ustedes les sonará seguramente, en tanto empezaron primero en las Tajo de Santa Cruz de La Palma, luego en los Llanos, las UMAC, ¿no? Y pues para mucha gente, las personas a las que acompañan a los UMAC, que son personas que viven en barrancos, viven en cuevas, en situaciones denigrantes, es decir, pues, bueno, están ahí un poco porque se lo merecen. No, no, ojo. ¿Qué ha llevado a esas personas a estar ahí? ¿Qué realidad personal, familiar, de salud, las ha llevado a estar ahí? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Por muy tirado que esté una persona, por muy hecho polvo que esté una persona, por muy cronificado, hay una dignidad radical que no se la podemos quitar, no depende, no lo podemos copiar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es importante. Y luego que los bienes que utilizamos como sociedad, como comunidad, tienen un sentido, no son para nuestro propio beneficio, o sea, son para que puedan estar al servicio también de todas las personas. Por eso hablamos del enfoque de derechos también, es decir, con caritas, hay gente que a veces dice, claro, es la caridad, no, esto es, el derecho que tenga una vivienda es bueno porque el pobre se lo... No, no, es que todas las personas tenemos derecho a tener una vivienda digna, y a tener salud, y a tener educación, y a tener agua potable. O sea, todas las personas de este planeta, incluso cuando hablo, hablo de este planeta, no solo nosotros que estamos con nuestras dificultades, en una parte del mundo acomodada, con muchas dificultades que tenemos, y soy consciente de lo que digo, pero hay otros países donde ni agua potable, ni salud, o sea, no, es escandaloso que una parte minoritaria del planeta despifarre los bienes que estarían, que tenían que estar al servicio de otra gran parte de la población que no llega ni siquiera a los mínimos, ¿no? Entonces, eso es otra clave que Caritas trabaja, el enfoque de derechos, es decir, no es porque nos den pena, no es porque... No, no, es porque son personas, son seres humanos, y además porque, pues desde la Carta Magna, desde la Declaración de los Derechos Humanos de nuestras Constituciones, se habla de los derechos de las personas. Eso no se lo inventa nadie, no lo está reivindicando nadie. Ahora de poco, eso es, nos vamos a nuestra Constitución del 78, y habla del derecho a la vivienda, del derecho al empleo, del derecho a la salud, del derecho... O sea, estamos hablando de esa realidad, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y siempre pensando que todas las personas, todas las personas son capaces de ser protagonistas, tienen que ser, tenemos que intentar que trabajen en el sentido de ser protagonistas de su propia historia. Ese estar en el centro significa que yo no puedo quitarle ese protagonismo y dárselo todo hecho. Esto tiene que ver mucho con que hay que generar posibilidades, con el tema de la promoción, es decir, lo que podemos ir acompañando para que la persona vaya dando respuesta. Si lo damos todo hecho y nos quedamos solamente a dar el tema de asistencia, sin posibilitar que esa persona se sienta con capacidad de poner todo lo que tiene que poner de su parte, no lo estamos haciendo bien, porque le estamos quitando esa posibilidad de desarrollarse, y eso es muy importante, ¿no? O sea que eso también es como una clave, ¿no? Entendemos que las personas, los procesos por los que trabajamos, la dignidad de las personas con las que trabajamos, y de los pueblos, yo cuando hablo, hablo también con esa dimensión más universal, es importante, y por eso Caritas lo traduce en esa forma de hacer, ¿no? ¿Y dónde estamos? ¿Cómo nos organizamos desde Caritas? Yo, en la siguiente diapositiva, que es muy sintética, habla de esa doble dimensión. Yo creo que todo esto ustedes más o menos sí que lo ubican, pero a veces a la gente, a la gente a veces le choca un poquito. Somos una gran familia, o sea, Caritas es una gran familia, bien avenida generalmente. Pero es verdad que, tal como nos organizamos, no tenemos una estructura, como decir, bueno, jerárquica de delegaciones. A veces eso a mucha gente le choca, ¿no? Ah, pero es que aquí, nuestra diócesis. Claro, es que lo que dicen en Tenerife, no, lo que hay en Tenerife, en la calle Juan Pablo II, menos mal que cambiaron el nombre hace unos años, son los servicios generales de Caritas crucesanos. Los servicios generales que están al servicio de las Caritas arciprestales y parroquiales. O sea, ese nivel de abajo hacia arriba, si vemos, el nivel más básico es eso que decíamos, cada comunidad debería tener, sería bueno, sería ideal que tuviera esa semilla de Caritas, ese pequeño equipo de Caritas. Muchas veces pasa que en parroquias cercanas, y a veces porque los agentes que somos, somos a veces los que somos, pues a veces se hace de forma coordinada. O sea, varias parroquias se coordinan y hacen un grupito por cercanía, pero ese nivel parroquial, ese es el núcleo. Si no existen Caritas parroquiales, no tiene sentido. Si en nuestra diócesis no existe la realidad de las Caritas parroquiales de las comunidades, no tiene sentido que tengamos los proyectos específicos más bonitos que podemos tener. Si no está la base de las Caritas parroquiales, no tiene ningún sentido, porque si no, ¿dónde está la comunidad cristiana? Y la realidad siempre está al superior, lo que hace es coordinar, igual que nos coordinamos para catequesis, para el tema de jóvenes, para el tema de formación, para el tema de liturgia, pues el nivel de coordinación entre las distintas parroquias, y lo ideal es que estemos coordinados unos con otros, aunque vivamos en municipios distintos, aunque seamos personas distintas, a veces las realidades no son tan diferentes para que no nos podamos coordinar. Y las Caritas dioses sanas lo que tiene es ese servicio de aglutinar, de intentar estar al servicio de esa realidad de las Caritas parroquiales y asimperstales. No es quien dice, hay que hacer esto, y baja como cadena de orden. No, no. Es quien aglutina, quien pone el paraguas, pues a veces para acompañar, a veces para los temas de formación, pues para poder facilitar que haya, bueno, pues alguien contratado que anime, que acompañe, que lleve todo el tema del papeleo, pero al servicio de, ese es el sentido del servicio. Obviamente me hace gracia porque a veces se nos que la Caritas diosesana es los de Caritas diosesana. No, no. Caritas diosesana es Caritas en la diócesis, en este caso. Y luego vamos subiendo esos niveles. En Canarias, por ejemplo, hay dos diócesis. En España hay, creo que son 70 o 72, 74 diócesis. Creo que incluyendo la castrense. Bueno, pues cada diócesis tiene su Caritas diosesana, al frente de cada Caritas, como es una acción pastoral, está el obispo diosesana. En nuestro caso, pues don Bernardo, el responsable último de nuestra Caritas. Pues en Canarias hay dos diócesis, hay dos caritas diosesana. Y en Caritas españolas es la confederación, es la familia, ¿no? Hay una asamblea general, es verdad que en estos momentos hay un presidente nacional de Caritas españolas, pero es la unión de todas esas Caritas que con su autonomía se juntan y dicen, oye, pues vamos a hacer estas cosas en común, esta reflexión común, lo del FOESA, lo de la formación, los criterios, por dónde vamos, qué nos preocupa, oye, qué denuncias hacemos, denuncias en el sentido de decir, nos preocupa esta realidad y hay que ponerle voz, pues mejor si lo hacemos unidos que cada uno por su lado. Entonces, los niveles de esos superiores son los niveles un poco más de coordinación. Y luego también por continente, nosotros estamos en Europa y Caritas Europa tiene un espacio de coordinación que está en Bruselas en este caso. Y luego está la Caritas Internacional y que es la Caritas que agrupa a las 168 Caritas de todo el mundo. Estamos en muchos países del mundo. Aquí, muchas veces, esto nos suena más a la dimensión internacional que a veces se nos pierde cuando llegan las emergencias, oye, llegó el terremoto de Haití, o llegó el de Ecuador, o las lluvias en India desde hace unos años, y entonces es ese tema fraterno de que unas Caritas se apoyan a otras, ¿no? Pero como ven, es una red como bastante diversificada, bastante diversa, pero que tiene como esos niveles de conexión. Pero siempre desde la pluralidad y desde el sumar, ¿no? Que yo creo que es la riqueza que tiene. Eso, a veces desde fuera hay quien no lo entienda. Hay otras organizaciones que son, no digo jerárquicas, pero hay una sede y luego son delegaciones. No, no, aquí no somos delegaciones, somos, nos unimos y ahí apostamos por trabajar de forma coordinada, ¿no? Y en nuestra diócesis, ¿cómo? ¿Cómo está? ¿Qué respuestas hay? ¿Cómo estamos un poquito organizados? Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que en el centro está esa realidad que les decía, es decir, si no está la base de las Caritas Parroquiales y el Ciprestale, si no está la base de la Iglesia que se quiere hacer presente en la realidad social y lo articula a través de sus equipos de Caritas Parroquiales y Ciprestales, lo otro no tiene sentido. Y entonces, bueno, pues en torno a eso van surgiendo realidades. Por un lado está toda la realidad de las Caritas Parroquiales que hacen sus atenciones en el entorno más cercano. Lo lógico es que alguien que nos pide una demanda, una ayuda, vaya al entorno más cercano, al entorno de la parroquia. Es verdad que en el ámbito muchas veces más pequeño, más de barrios pequeños, pobres pequeños, es un tema que tenemos que cuidar mucho y con mucho cariño y con mucho y es que la gente no se sienta estigmatizada porque voy a carita a solicitar una ayuda o a plantear un problema, ¿no? Pero la verdad es que es la comunidad que quiere hacerse solidaria y ahí quien está, los equipos de Caritas tienen que cuidar, bueno, pues desde el respeto, desde la intimidad, desde la, yo diría que sí, de la sacralidad de lo que las personas nos transmiten, ese estar cercano a las personas, ¿no? Y toda esa realidad de Caritas ahora mismo, pues en la diócesis se va a ver de orden de 115 realidades parroquiales, entre parroquiales y superestales, de equipos de Caritas que están dando la respuesta con más o menos capacidad, ¿no? A veces no tenemos todas las capacidades para la respuesta, pero ahí presentes, atentos, ¿no? Y en torno a eso van surgiendo realidades muy específicas que es verdad que necesitan un tratamiento muy concreto, pues hablábamos antes de las personas sin hogar y ahí está el área de inclusión social, pues toda la realidad de las personas sin hogar necesita una realidad muy específica de acompañamiento, de, incluso a veces de estrategias concretas, de respuestas que se van más allá de la capacidad que se tienen en un pequeño grupo de Caritas parroquiales y por eso surgen los programas específicos y hay recursos, oye, pues que hemos visto que es necesario un recurso a los ativos porque la gente pudiera comenzar un camino de recuperación en su vida, pero necesita estar durmiendo en un sitio donde pueda tener una cama, un aseo, donde se trabaje con él, donde se trabaje en cuestiones concretas como es el tema de adicciones, pues igual tiene problemas de alcohol o problemas de consumo de drogas y hay que, si quiere la persona, si la persona quiere, eso es importante, es la libertad, pero si quiere iniciar un proceso se le puede ayudar y se le ayuda con medios un poco más específicos, con profesionales concretos que ayuden, un psicólogo, un médico, un educador, entonces para eso surgen a veces los proyectos más específicos y tenemos, bueno, pues todo el ámbito de las personas sin hogar, de los proyectos de vivienda que estamos desarrollando también en el ámbito de los sanos, el tema de los mayores es una realidad muy latente en nuestra sociedad cada vez más tristemente, entonces, pues se puede hacer algo, Caritas ahora mismo en la diócesis tiene dos o tres respuestas en ese sentido, ahora mismo en Tenerife sí que tiene dos centros de día que ahora estamos también en situación de ver un poco cómo se va a continuar el trabajo porque saben que es un colectivo muy muy de riesgo, centros de día de personas que bueno, durante la semana porque en su casa no pueden o están solos o la familia no los puede atender pues van, iban, estaban yendo a los centros de día y ahí hacen su jornada diaria con actividades, con el desayuno, con el almuerzo, con el control del azúcar, con actividades de memoria, con talleres, un poco para que intentar dignificar esos últimos años de vida y también que las personas no perdieran sus habilidades con tanta rapidez, ¿no? y ahí están el programa de mayores y también las experiencias de acompañamiento a personas en soledad, eso es un tema que cada vez está más presente que nos plantean esa realidad incluso desde las cáritas a veces, oye, que hay una preocupación por las personas mayores del barrio, mayores del pueblo que habría que acompañar de alguna manera, ¿no? Y es una respuesta específica y ahí se trabaja un poco con ese colectivo, ¿no? Y luego hay una realidad que es la del empleo que Caritas lleva trabajando ya dos años, varios años y es que, bueno, una de las claves para que las personas puedan llegar a su autonomía es poder tener un empleo, un empleo digno con el que puedan, pues, tener unos ingresos y vivir con cierta dignidad, que no es fácil, que no es fácil y que ahora mismo estamos en una realidad en que se plantea bastante cruda con todo el bloqueo un poco que está habiendo con esta situación, ¿no? Pero entonces ahí también se necesitan pues apoyos específicos, formadores, personas que puedan poner en contacto a la persona con las empresas que puedan contratar, mediadores, que hagan procesos con las personas de acompañamiento y son respuestas como un poquito más especializadas, pero siempre en conexión, siempre en conexión con esa realidad parroquial, nos llevan por la atención de Caritas, oye, pero esta persona aparte de venir a solidar esta ayuda básica, dice que está parado, que le gustaría encontrar trabajo, pero que no tiene formación, igual puede haber una posibilidad de acompañarla, que haga un poco ese proceso, porque como decíamos antes, lo importante es que la persona sea la protagonista de su desarrollo. Y luego, todo lo que está un poco enrededor, es decir, pues hay una dimensión que no podemos olvidar, nosotros no somos el ombligo del mundo, no estamos aislados, somos parte de un engranaje mundial, todo está, hay una muy buena amiga mía de Caritas que dice que todo está entrelazado, todo está interconectado, en esta casa común que habla el Papa, y ahora que estamos justamente celebrando el aniversario del aniversario de la Laudato Si, todo está relacionado, todo está interconectado en esta casa común, pues esa dimensión internacional de cooperación fraterna, o sea, no olvidarnos de que hay otros lugares, otros hermanos y hermanas nuestras, que aunque no conozcamos su rostro, aunque no conozcamos su nombre y apellido, son hermanos nuestros también, y también hay que estar pendiente, no podemos desoír esa realidad, y luego, el ámbito de las migraciones cada vez más presente, para la iglesia ningún ser humano es ilegal, o sea, la iglesia ha defendido siempre, yo tengo el servicio también en la diócesis modestamente de llevar la delegación de migraciones, y la iglesia ha defendido siempre, este Papa Francisco lo hace cada vez con más ímpetu, la realidad de las migraciones, en la jornada del migrante y el refugiado, pues para Caritas también es una realidad importante, ¿cómo nos acercamos a esa realidad? ¿Qué carencias tienen? ¿Qué realidades se pueden acompañar? ¿Cómo no dejar de lado ese tema? Para los que, volviéndonos a poner en la piedra que ya fuimos inmigrantes en su momento, pero también acogiendo y acompañando a las personas que con todo derecho han optado por hacer un salto en su vida y cambiar de lugar de residencia para buscar una vida mejor, y que aportan, que llegan a una sociedad y aportan sus capacidades, sus talentos al servicio, pensemos cuántas personas están en este caso haciendo tareas de acompañamiento familiares, de cuidado de niños, de trabajo, que muchas veces la gente dice, pues no, de aquí no hay quien los haga, hay una persona inmigrante que viene y lo está haciendo. Esa realidad de las migraciones, ese acompañamiento hay que hacerlo también, y hay que hacerlo desde el ámbito jurídico, desde el ámbito social, desde la orientación, porque hay que acompañar en el proceso de que seamos una comunidad acogedora y fraterna, ¿no? Entonces, eso es un poco como la engranaje, y ahí por ahí al lado hay una palabrita que pone el CCB, que es la comunicación cristiana de bienes. Todo esto es posible si como comunidades cristianas ponemos en común lo del milagro de los panes y los peces, ¿no? Pues si se pone en común y se reparte, pues todos tenemos posibilidad de que se vayan beneficiando. Si saltamos de esto es lo mío a esto es lo nuestro y lo compartimos, pues tenemos más esa capacidad y eso es importante, cada vez más. gran parte de la respuesta que nosotros damos a nivel social la hacemos gracias a la comunicación cristiana de bienes. Nuestra diócesis tiene un tema muy singular que yo espero que no lo perdamos nunca y que lo instauró el obispo don Domingo Pérez Cáceres el que fundó Cáritas. Son los primeros domingos de mes. O sea, eso no es muy común en muchas diócesis y que esta diócesis tenga una colecta de primer domingo de mes para Cáritas me parece que es un tema bastante importante y a cuidar en ese sentido. Pues, si quieren, seguimos avanzando. Bueno, creo que no sé si voy bien de... La siguiente diapositiva es muy sencilla de eso, es que en un territorio, en una comunidad ¿qué está presente? Pues está la comunidad cristiana, está el voluntariado, la gente que quiere de alguna manera vincularse a esa acción, las personas que viven, las personas, las familias que viven en esa situación de vulnerabilidad social y, bueno, y pueden surgir proyectos específicos. A veces no tienen que ser, fíjense, proyectos muy técnicos en cuanto al tema de que tiene que haber un tema de empleo, un recurso alojativo, ¿no? Hay proyectos por ahí súper chulos en Cáritas Parroquiales y en Arsipestajos que son talleres, talleres de escritura, talleres de alfabetización, un taller de reciclado. Ahora que estamos dándole vuelta a cómo reconvertir el tema de los roperos, de los famosos roperos, que la gente sobra ropa, la quiere cambiar, la dona. En estos momentos este tema lo tenemos parado porque con la situación de precaución de sanitaria hay que tener mucho, mucho cuidado, pero ahí, por ahí, surgiendo iniciativas súper bonitas de Mercadillo Solidario, de hacer proyectos textiles, reciclando la ropa para hacer cosas que luego se puedan vender y sacar unos fondos, que la gente aprenda. O sea, a veces cuando hablamos de proyectos hablamos también de esas realidades, a veces proyectos muy sencillos es un proyecto de acompañamiento al tiempo libre escolar o al que un grupito de mayores sin que tengan que ir a un centro de día, tengan un día en la parroquia, como hay alguna parroquia aquí en Santa Cruz, que se van y se toman un café y hacen una actividad y por lo menos se juntaban, se estaban juntando para verse. Son a veces proyectos muy pequeñitos que eso lo hace, lo analiza la propia comunidad parroquial o las propias Cáritas y dice, oye, nos parece que esta respuesta aquí podría servir. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nuestros voluntarios, nuestros objetivos como tal, pues nosotros Cáritas quiere promover ese voluntariado y que pueda estar bueno, pues asesorado y apoyado para encaminar esos proyectos, esas acciones significativas. Ahí me gusta decirlo de acciones significativas, Cáritas no tienen, Cáritas no tiene la voluntad o el interés de convertirse en una multinacional de los servicios sociales, para nada. Cáritas, la iglesia, a través de Cáritas, lo que quiere mostrar con sus acciones, acciones significativas, a mí me gusta ese término, es, oye, con las personas sin hogar hay una realidad, ¿se puede hacer algo? Mira, sí se puede hacer algo, mira, en La Palma estamos haciendo algo, estamos sacando la luz y dignificando la vida de este grupo de personas. Oye, con las personas mayores se puede hacer algo, mira, pues sí, se puede igual hacer un proyecto de visitarlas, de que se sientan acompañadas, sí que se puede hacer algo. Oye, con el tema de un ropero, de la ropa, de un mercadillo, de buscarle la vuelta, que sea un tema educativo, sí, o sea, las acciones significativas van en ese sentido, no tanto de hacer muchísimas cosas, sino igual de hacer cosas que sean, que la gente, que den el ejemplo de que se puede dar respuesta, de que las cosas se pueden hacer diferentes. Yo creo que ahí, como iglesia, como cariño, tenemos mucho, mucho, mucho que hacer, ¿no? Y luego, bueno, pues, evidentemente, el garantizar, eso les hablaba, les decía antes, el garantizar que tengamos una buena acogida, una buena orientación, un buen acompañamiento a las personas, no lo podemos hacer de cualquier manera. Eso es una matraquilla que llevamos siempre trabajando con nuestro voluntariado, con nuestros agentes, con los voluntarios y voluntarias, con los técnicos. Cuidar, cuidar mucho el estilo, la forma, el talante, o sea, la persona está en el centro, la persona es la protagonista, nosotros no podemos anularla, y tiene que ser un proceso de acompañar, de cuidar, y a veces no es fácil, y sé que no es fácil, ¿por qué? Porque a veces las personas nos dan cosas como los burros, ¿no? Mira, acompañamos, mira que estamos, y a veces, pues a veces es la única forma que las, tristemente, a veces las personas tienen de no defenderse, están tan apaleados por la vida que a veces no se creen que alguien quiera hacer algo por ello, pero es verdad que nosotros tenemos que querer hacerlo de corazón, hacer algo, no porque yo quiero quedar bien, no porque yo me siento qué bien me siento, qué bueno, qué buena soy haciendo esto, sino que realmente yo creo que esa persona tiene una dignidad y se merece vivir mejor, y vamos a apostar por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver, y luego lo de crear un trabajo, no trabajamos solos, ni dentro de Caritas ni en la comunidad cristiana, ni al exterior, pues Punta Llana, pues yo entiendo que en Punta Llana hay una comunidad social que existe, y está el ayuntamiento, y están las asociaciones de vecinos, y están los colegios, y el grupo de Caritas tiene que ser un grupo de gente que trabaja en relación, no por separado, sino en relación con otro, que se coordine, vamos a ver, nos podemos, seguramente, en cosas, no estaremos de acuerdo, pero en cosas del bien común de la gente, de apostar por la gente, seguramente coincidimos con otro montón de gente que a veces ni siquiera viene a la parroquia, que a veces ni siquiera se confiesa creyente, pero que apuesta por mejorar la vida del pueblo, la vida del barrio, la vida de la isla, y eso yo creo que tenemos que potenciarlo, ser abiertos a colaborar con otros, eso es súper, súper importante, ¿no? Y luego, bueno, esa presencia ahí es la fe, esa dimensión social de la fe está presente, es decir, oye, esto también es la iglesia, lo que hace Caritas es también la iglesia, la comunidad cristiana, a veces de verdad, y yo soy como creyente y como laico a veces bastante autocrítico, a veces ponemos en bandeja que nos den palos porque a veces nos comportamos de aquella manera, pero yo creo que hay que poner en valor de que estamos ahí, que estamos al servicio, que se pueden hacer las cosas bien, que se puede trabajar por crear un mundo mejor, y yo creo que eso es importante. Y algo que en Caritas siempre decimos, la denuncia profética, ¿no? La mejor denuncia es hacer las cosas bien, pero es verdad que a veces también hay que, no digo alzar la voz, pero no callarse, si las cosas no están funcionando, es decir, pues con mucha educación, con mucha modestia, pero también con los hechos, con los hechos, cuando Caritas saca los datos de su memoria, de atención y de lo que ha hecho, no es para vanagloriar, no es para decir, oye, cuidado, esta realidad está ahí. Cuando ahora decimos, oye, que nos preguntan ahora con esta situación del COVID, y a Caritas está llamando mucha gente, y cuántas personas atienden, y bueno, pues a veces hay que decirlo, mira, pues nos preocupa esto, nos preocupa que, oye, que la respuesta a estas personas la tienen que dar las administraciones, no las pueden dar solamente Caritas, ¿no? O sea, el que no, digamos, nos callemos esa realidad, o sea, no, la realidad hay que ser crítico y ser crítico constructivo, aportando para mejor, ¿no? Si pasamos a la siguiente diapositiva, que es muy, 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 muy sencilla, es solamente una gráfica de, bueno, ahí estamos, la diosistía de 17 de los supertajos, y nosotros estamos con presencia en los 17, en los 17 de los supertajos hay comunidad cristiana, hay parroquia, en unas más que en otras hay realidad de, de Caritas, en la Paloma, concretamente hay dos de los supertajos, el de Santa Cruz de la Palma y el de los llanos, y en prácticamente todas las comunidades, hay presencia de Caritas o personas de referencia, y en eso como, bueno, como cualquier otra, otra realidad pastoral, ¿no? Si pasamos a la siguiente, las funciones de las Caritas parroquiales, que me parece porque, que puede ser interesante por la realidad local más, más común para ustedes, ¿no? Pues, esas tres funciones que yo creo que son, son básicas, ¿no? El acoger, ¿no? O sea, esa capacidad de acogida, cualquier persona, yo creo que lo tenemos que hacer en cualquier comunidad parroquial hay o no Caritas, alguien que venga extraño de fuera, y qué bonito es que llegue, que te vengas a vivir aquí al barrio, al pueblo, y pues si vas un día a misa, alguien te acoja con, con una sonrisa, con hola, ¿cómo estás? Con me llamo no sé quién, oye, con qué cosa que falta, pues, ¿qué menos para el tema de Caritas, ¿no? Y eso es verdad, que hay que trabajarlo y trabajarlo desde esa horizontalidad, desde ese, pues, somos hermanos y yo te brindo lo que tengo, con mis limitaciones y con mis, y con mis capacidades, o sea, no de forma altanera, tú vienes y yo te voy a ayudar porque soy el que tengo, no, no, muchas veces, es decir, bueno, estamos ahí y tú necesitas esto, te lo podemos ofrecer y tú nos puedes ofrecer otra, alguna otra cosa, eso es que son muy, muy importantes, ¿no? O sea, que las personas también pueden porque son protagonistas de su realidad y por esa dignidad que decimos, claro que pueden aportar y mucho, muchísimo, ¿no? Entonces, pues, ese tema de acompañar los procesos, de caminar, de estar al lado de la gente en sus tropiezos y en sus idas y venidas y bueno, el tiempo que sea necesario y luego muchas veces, a veces acompañar significa también a una persona con todo el cariño, con el mayor respeto, con el diálogo, desde luego, tener que decir, mira, pues, así no, o así nosotros te podemos ayudar, pero si tú pones de tu parte estas condiciones, pero si no, no pones de tu parte, si no estás por la labor, pues lamentablemente no te vamos a poder seguir acompañando. El decir no, decirlo bien, el poner unos límites también es acompañar, no es del todo, vale, no es bueno que el suso nos está diciendo que ahora todo el que llegue de cualquier manera, no, 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 es en diálogo con la persona, la persona tiene, por eso que decimos de su protagonismo, tiene que poner de su parte y decir, oye, mira, tienes que, pues, que estás parado y no buscas empleo, pero tú te estás moviendo, tú te has ido a apuntar al paro, tú, oye, hay impulsos de formación, que nos ha llegado esta información, mira, para que te apunte, ah, pues no, no, hay que ir dando pasos también en ese sentido y acompañar de esa manera, desde la cercanía, desde el respeto, ¿no? evidentemente, y lo que decía, volví a decir antes, ¿no? El tema de la denuncia, ¿no? Que, que esa realidad esté, y a veces, digo, es la denuncia en el diálogo, en los, en los ambientes más cercanos, más pequeños, yo estoy pensando, pues, en la isla de La Palma, yo creo que es relativamente, incluso puede ser más fácil que aquí en el área metropolitana de Santa Cruz, que se conoce ahí a veces al concejal, a la trabajadora social, al alcalde incluso, le dice, oye, que nos preocupa desde Cáritas este tema, esta situación, de aquel barrio, de aquella situación de, oye, que nos está llegando mucha gente con el tema ahora mismo, parada, con el tema de que no, no les diligen las ayudas de los, de que tienen, a los que tienen derecho, pues, a veces hay, hay buena mano para poder trasladar, mira, nos estamos encontrando con esto, o decir, oye, ¿en dónde, en dónde nos, nos coordinamos, ¿no? Pero, para hacer, hacer ver esa, esa realidad, eso yo creo que eso es importante, ¿no? De todo esto que estoy hablando, dice, bueno, ¿y qué hace la gente? ¿Qué hace Cáritas? ¿Qué puede hacer? ¿Qué se hace? En la siguiente diapositiva, que ya vamos avanzando, hay algunas acciones, ¿no? Esas son acciones significativas que les decía antes, ¿no? Que se hacen en muchos, en muchos de los ases, ustedes seguramente, en algunas de ellas tienen que ver, ¿no? Pues esa tensión de base, la sensibilización parroquial, una tarea de un grupo de Cáritas importante es, que la comunidad sea sensible a esta realidad, que sepa no solo lo que está haciendo, y no para que dé dinero el primer domingo de mes, no, para que sepa que hay una realidad ahí a la que estamos atentas, que estamos dando respuestas, y que es importante que la comunidad sea sensible, puede haber un grupo de personas a las que se les pida que estén en nombre de la comunidad más pendientes de eso, pero toda la comunidad se tiene que sentir responsable. El tema de la formación de voluntariado es básico, fundamental, tenemos que estar formados, los técnicos, los contratados, los voluntarios, los agentes de Cáritas tenemos que estar formados, siempre con el ánimo de reciclarnos, porque la realidad es cambiante, la realidad se complica, entonces la respuesta de hoy no es la respuesta de hace 30 años, tenemos que estar al día en este tema, ¿no? Y luego, bueno, pues hay talleres de promoción, hay clases de apoyo a menores, a personas migrantes, lo que les decía de la transformación de los roperos a mercadillos, buscando otro tipo de alternativa, los mercados solidarios, el tema del comercio justo, actividades con jóvenes, que en algunos sitios las hay, el acompañamiento a mayores en sus casas, acompañamiento a su soledad, en algunos aspectos hay alguna iniciativa súper bonita, el trabajo con las personas sin hogar, que por ejemplo, a mí me orgullese que en La Palma se empezó a hacer ese trabajo de la Humac y que ha sido todo un referente, y que para muchos ayuntamientos les sorprendió les sorprendió que nos encontráramos toda esa realidad de personas sin hogar, pues ese tema está ahí, ¿no? El tema de la cooperación fraterna, el estar pendiente de otra realidad, justamente este año hace cinco, es año de bajada, pues hace cinco años en la fiesta de la bajada lustral de la Virgen de las Nieves, la Isla de La Palma se solidarizó con Mauritania, aportó para la compra de una ambulancia, que digo, para comprar la ambulancia y para apoyar durante un par de años un proyecto que tenían de salud, y era gente que no conocíamos, y sin embargo ahí se hizo ese gesto solidario de estar cercano a esa realidad, ¿no? El trabajo, pues, en red y comunitario con otras entidades que les decía, el acompañamiento a las personas migrantes en temas a veces de jurídicos, en temas de orientación, el que se sientan acogidos, eso es súper, súper importante. Esos son algunas de las, y si vamos pasando ahora poquito a poco, veremos, vamos a ver algunas imágenes, cogí algunas imágenes de un grupo, por ejemplo, un grupo de Cáritas en una reunión de trabajo, en una reunión de formación, si pasamos a la siguiente, es un grupo que está en el sur de Nerife, de apoyo escolar, enseñanza del español, a un grupo de, en este caso, son personas de religión musulmán que apenas hablan español, si pasamos al siguiente, vamos a ver una experiencia de un curso de cocina en una parroquia, muy sencillita, donde bueno, las voluntarias tienen una habilidad, bueno, muchas personas tienen la habilidad de saber hacer de comer y aquí, un grupo de personas querían aprender a hacer de comida, eran personas mayoritariamente inmigrantes, comida local, porque a veces para cuidado de personas mayores, para trabajo aquí, no conocían el tipo de comida que se hace aquí. Y muy bonito porque luego puedes compartir y la gente también que va, dice, pues yo voy a hacer algo que es típico de mi país, y ese día lo hace y da la receta y lo comparten y nos enriquecemos todos, ¿no? Si pasamos al siguiente, vemos una experiencia de lo del ropero mercadillo solidario, ¿no? O sea, el tema de la ropa es un tema que a Cáritas se lo conoce mucho por el tema de la gestión de la ropa, pero tenemos que hacerlo con dignidad, dignificando ese tema, que no sean almacenes para acumular ropa, sino que la gente pueda ir y decir que incluso a un servicio de mercadillo de Cáritas pueda ir yo, que no necesito por economía una prenda de segunda mano, pero que igual sí apuesto, hay mucha gente que está apostando ya por comprar ropa de segunda mano para cuidar el planeta, porque evidentemente el consumo se dispara de tal manera que luego es un residuo que no sabemos qué hacer con él, y dice, bueno, no, pues hay mucha gente que ya dice, no, yo si está en buenas condiciones soy capaz de ir y comprarme un pantalón, una blusa, una chaqueta de segunda mano y la sigo utilizando, ¿no? Por ahí, ¿no? La siguiente foto, por ejemplo, que podemos ver es una charla sobre la realidad de personas sin hogar, explicando cuál es el tema de la campaña sin hogar, que los derechos, la realidad de personas sin hogar tan complicada, y luego, tengo un par de ellas más, la siguiente, por ejemplo, hay una que incorpora ahora de estofía última, eso es la tensión que estamos haciendo con la realidad, por eso se nos ve, se ve a compañeros y lo que se note con la máscara, ¿no? De la realidad del COVID de ahora, ¿no? O sea, en estos momentos estamos preocupados en Calixtas, porque esta realidad del confinamiento, del parón un poco económico, social, se está notando en muchos sitios, la gente ha perdido trabajo, la gente está pendiente si vuelve a trabajar, todas las personas que estaban en el tema de economía sumergida de forma irregular o que cuidaban personas en una casa o que limpiaban una casa pero no estaban ni siquiera contratados o que no tenían su documentación en regla, por ejemplo, estaba sobreviviendo de aquella manera y eso ha saltado la luz, ha saltado la luz, en muchas zonas nos ha saltado la luz y entonces, tanto en esa foto como en la siguiente que podemos ver, pues, en la siguiente vemos un tareado, agentes de Caritas un poco ahí dando esa respuesta a personas que llegan intentando que sea de forma organizada de forma con las mayores garantías pero estando ahí presente por ahí hoy leía un artículo de decir bueno, si Caritas cerrar en 10 días ¿qué pasaría? porque yo no sé qué pasaría en otros sitios aquí se generaría igual un pequeño problema un pequeño gran problema entonces porque bueno es una respuesta no somos los únicos pero es verdad que estamos ayudando a solventar muchas y a veces con medios muy modestos pero estamos intentando solventar esa realidad de gente que está ahí pues pendiente y que solventamos un poco el apuro y ya por un poco para finalizar en la siguiente ¿qué queremos? ¿qué Caritas que quieres? ¿qué nos gustaría? ¿qué aspiramos? pues que nuestro voluntariado que nuestros agentes pues acompañen esta realidad esta realidad de las personas nuestros hermanos y hermanas más vulnerables pues siguiendo ese modelo ese modo de hacer que queremos ¿no? o sea y que sea transformador para para el futuro de las personas ¿no? que haya una una acción social que que esté coordinada que sea única no uniforme pero sí que sea única desde todos los agentes que todos vayamos a una sumando pues poniéndonos de acuerdo en las líneas de trabajo en las orientaciones en cómo dignificamos por ejemplo ya en La Palma eso está muy avanzado pero estamos batallando hace años con dignificar por ejemplo las entregas de ayuda de emergencia oye pues si podemos hacerlo mediante un sistema que sea más digno para las personas que les genere más autonomía a través de un vale una tarjeta de compra más que generar el tema de las campañas de alimentos pues nos parece que eso mejor si podemos dignificar el tema de la ropa pues mejor que mejor si podemos si podemos dignificar nuestros espacios de acogida de atención que la gente se sienta a gusto cuando venga que sean sitios acogedores amables y nuestro talante y nuestra forma de trabajar con la gente y nuestra manera sean cercanas pues mejor que mejor que la iglesia sea como pone ahí sea signo visible de que estamos luchando por la justicia por un amor fraterno en nuestras comunidades que estamos como dice el Papa Francisco pringados en esa realidad en la realidad del descarte esa iglesia pues herida igual por salir a la calle por mojarse por enfangarse por suciarse el traje de faena más que enferma por mirarse el ombligo y decir esto no va conmigo yo creo que Caritas tiene también esa misión y ahí pues muchas de las de las campañas que hacemos en la siguiente diapositiva el profesor reflejaba alguna de las de las campañas institucionales la de este año está a punto de salir no se las puse porque todavía está por confirmar cuál es el cuál es el probable campañas saben que que Caritas anualmente al día de Caridad que ahora en junio en Corpus o en Navidad entonces siempre tiene esos lemas que a mí me parecen que son súper sugerentes llamado a ser comunidad claro que somos comunidad con otros pero también nosotros o la que está ahora que el lema general tu compromiso mejora al mundo yo creo que que es importante que eso también vayamos generando ese sentimiento de que construimos juntos de que hacemos juntos yo básicamente creo que no sé si me extendió demasiado pero me gustaría terminar básicamente con ese pequeño vídeo final que yo creo que ustedes es por animarlos a nosotros y a nuestras comunidades la comunidad de Punta Llana que estoy seguro que lo hacen pero con ese sentido de bueno de compromiso como estamos hacia dónde hacia dónde nos llama este ser sensible desde Cáritas esto es una llamada no solo para la gente de Cáritas es para todas las comunidades entonces bueno yo creo que que puede ser un buen broche por lo menos para acabar mis palabras que como ven me dan cuerda y me enrollo un montón el compromiso es una forma de ser y estar en el mundo te invita a salir de ti mismo para encontrarte con los demás cambiarte da miedo no sabes si serás capaz de hacer algo distinto pero no puedes quedarte ahí mirando hay algo dentro de ti que te empuja que te dice que las cosas pueden mejorar tú puedes hacer lo posible para comprender mejor y aceptar a los demás debes aprender a mirar escuchar estar a su lado dejarte tocar por su vida con moverte ante el dolor y la injusticia que sufren tantas personas a tu alrededor tu compromiso te invita a vivir con generosidad a dar lo mejor de ti a hacer posible un mundo mejor porque nadie debería estar obligado a dejar su casa nadie debería estar excluido de ningún derecho humano si buscamos un mundo mejor debemos promover un modelo económico más justo para todos y más respetuoso con los recursos naturales el cambio empieza dentro de ti aquí y ahora con pequeñas acciones y pequeños gestos tu compromiso se hace fuerte cuando lo compartes con otros en comunidad tu compromiso mejora el mundo